La cantante Chela Rivas está lanzando su más reciente sencillo, En la Cama, con el que espera llegar a todos. Los corazones del público que le gusta el reggaetón y el pop electrónico, pues ahora está promocionando este tema. Platicamos con la guapa jovencita, quien lleva 10 años en el medio y sigue abriéndose camino en la música. Estás presentando Tu Nuevo Sencillo, así es y se llama En la Cama, ya tengo 10 años de solista, sacando mucha música. Estás presentándome en club y festivales en todo el país, por lo que espero que esta canción que tiene un estilo reggaetón, popero muy urbano y que es lo que está sonando ahorita. Estoy muy contenta, ya que lo sacamos a finales del año pasado y ha tenido muy buena respuesta. El público cómo lo ha recibido. Les gusta mucho, eso. Fue lo que me sorprendió, ya que nos hemos presentado en varias partes y todo el público les ha fascinado. El haberlo hecho en reggaetón fue algo arriesgado para mí. ¿Tienes algunas fechas próximas? Estamos ya en platicas para presentarse. En Guadalajara, Monterrey, Puebla, Pachuca, Estado de México, aquí en la CDMX y también estén pendientes en mis redes porque... Ahí les voy a estar avisando de mis presentaciones. En la cama, ¿ya la podemos encontrar en todas las plataformas? Por supuesto, ya está en todos lados esperando que les guste y la canción también ya está para que la... canten en sus fiestas. Tengo entendido que eres muy cercana a Paulina Rubio, que eres como una hermana para ella. Bueno, me la he topado en unas ocasiones. Es una persona muy interesante. Me gusta su música, su voz y... Ojalá podamos trabajar juntas en algún momento. Pero, si eres su media hermana, no tenemos nada en común ni somos... consanguíneas. ¿Te gustaría trabajar con ella? Por supuesto, me encanta porque tiene una excelente voz, tiene la actitud que me... encanta, pero ojalá que sí, pero ya el tiempo lo dirá, y no solo con ella sino con más artistas. Finalizo. Finalizo.